Salvador del Club del Semillero está con nosotros. ¿Qué tal Salvador? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estoy emocionado de jugar en esta cancha. Y le mando un saludo a todos mis amigos que están en la escuela y en sus casas viendo este programa. Es un torneo muy grande. ¿Cómo te sentís? Muy bien, emocionado. ¿Ya cuántos partidos has jugado? En esta cancha, solo dos. Solo dos. ¿Falta mucho todavía para terminar el campeonato? ¿Cómo te vas a preparar? Estoy emocionado por todos los partidos que vienen y no sé cuándo terminen. Comentanos, ¿cuánto tiempo que jugás fútbol? Un año, por lo menos ahí. Jugás en la posición de arquero. ¿Cuál es tu jugador favorito? Mi jugador favorito es Messi. ¿Por qué Messi? Porque es delantero y es muy bueno. Muy bien. También tenés el apoyo de tu familia. Tu mamá está presente en este momento. Sí. ¿Qué le decís? Bueno, que la pasé bien y gracias por venir. Muy bien. Un saludo a nosotros en el nombre de Fútbol Conecta. Agradecemos por la entrevista y te deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Gracias.